Sete, sete, sete. Porque, como me quedan aqui, me quedan vindo. Se me quedan Neca, no me quedan en la parte. Te lo quedan con nadie. Te aburre, me quedan en la parte. ¡He escuchado, te entros! es que no entiendo y las pelas si no te asigaste no te asigaste y si te asigaste a buey grab si ha ¿CIIIIITO? ¿por qué le dice? ¿por que lo haces como que le dice el Cielo ? ¿por qué le dice aquí el Cielo ? ¿por qué le dice el Cielo ? ¿Puedo ver el somato? y 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